Una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas Aunque sé que no debo, ey, pensar en ti, bebé Pero cuando bebo, no viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo partí con un vuelo Y a John Agune le llego, aunque sé que no debo, ey, pensar en ti, bebé Pero cuando bebo, no viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo partí con un vuelo Y a John Agune le llego, ey No me busques en Instagram, mami, búscame en casa Pa' que veas lo que pasa, ey La Chari tiene un culo bien grande, eh, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado Y a mi mamá graduó, y en la cara me lo tatuó Vi que viste mi story, y subiste una pa' mí Yo que me iba a dormir, ey, en la disco ya mil Y yo bailando contigo en mi mente, aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo, no viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo partí con un vuelo Y a John Agune le llego Si me das tu dirección, yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta, te van con un millón de pesos Toda la noche arrodillado a Dios le rezo Porque antes que se acabe el año, tú me dejas un beso Y empezar el 2023, bien cabrón Contigo hay un blon Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un banshee Gucci, Givenchy Un pudor, un frenchy El pato, los monchis Te canto un mariachi Me convierto en Itachi Ah, yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby, ba, ba, ba Bad Bunny, baby, ba, ba Que yo voy a hacer con su chita ahí De moja, nada, toda que Tu poni masca Tu poni masca Que yo voy a hacer con su chita ahí De moja, nada, toda que Tu poni masca Tu poni masca De moja, nada, toda que Tu poni masca No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé De esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pasé No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé De esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pasé Pues te odio en el secreto Ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera que devuelva Todos los besos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí Me arrepiento ni mil veces de haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimiento Quisiera sacarte de mis pensamientos Quisiera cambiarle el final al cuento Las barras y los tragos Han sido testigos del dolor que me causaste Y todo lo que hiciste conmigo Un infeliz en el amor Que aún no te supere Quiero caminar solo sin nadie Por todas las aceras Preguntándole adiós Siempre el amor existe Y porque si yo era tan bueno Desde esta mierda tú me hiciste Lo más cabrón es que tú ves Todo como un chiste Siempre voy a maldecir el día En que naciste Los chocolates que te di Y todas las flores Se convierten hoy en día En pesadillas y dolores Ya yo perdí la fe de que tú mejores Si después de la lluvia sale el arcoíris Pero sin colores No quiero que más nadie me hable De amor Ya me canse De esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasen No quiero que más nadie me hable De amor Ya me canse De esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasen Ya, ya, ya Baby, ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Y a veces es dolce A veces es vulgar Y cuando te lo quito Después de los parties Las copas de vino Las libras de mari Tú estás bien suelta Yo de safari Tú me ves el culo fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido Yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamos a nadar en Londo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones Lo que digan tus amigas Ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Mami, me tienes buqueado Si fuera la guru Me tuvieses parqueado Dando vueltas por condado Contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora Pero toma cinco mil Que tal en Sephora Libutón ya no compra en Pandora Como piercing a los hombres perfora Hace tiempo le rompieron el cora La estudiosa puesta pa' ser doctora Pero le gustan los títeres Estaba bailando motora Yo estoy pa' ti las 24 horas Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamo' a nadar de lo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Y a mí sin cojones Lo que digan tu amiga Ya yo me interesa Se nota cuando me veo Ay, donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver ¿Qué vas a ver hoy? Se levanta el pulgar Y cuando se lo quito Después de los parís La copa se vino La tira se marina Ya estás bien suelta Yo ya estás parís Toma me el culo Menomenal Hoy yo debo orarte Como animal Si no sos venido Yo te voy a esperar En mi camino Lo voy a celebrar Si acuesto temprano Mañana hay que estudiar Eh, pero llamó la amiga Diciendo pa' janguear Eh, tiene un culito ahí Que la acabo de testear Eh, pero en bajita Ella no es de frontear Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida Como es Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida Como es Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Pero Ahora enrola Y lo prende Es panita Del que vende Ey Tiene amarla de repente No sé si me miente Pero sé que tiene más de veinte Lo he hecho de tequila Ni lo siente Ahora ve la vida diferente Buenas, pero le gustan delincuentes La baby llega y se siente la presión Ella ni trae a ti llamar la atención Ey El perreo es su profesión Siempre puesta pa' la misión La baby llega y se siente la presión Ella ni trae a ti llamar la atención Ey El perreo es su profesión Siempre puesta pa' la misión Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida Como es Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida Se dejó hace poco y tiene vida nueva Anda con una amiga que es como su jeva Que le trajo cinco doce pa' que se la beba Ella es calladita, no es que no se atreva Si hay sol, hay playa Si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay sexo Si es contigo, mejor Quítate la ropa que hace calor Días de playa, noches de terror En la gaveta dejo el temor O la envidiosa, paz y amor Yeah Yeah, 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 yeah Tiny, tiny, ey Ma' donny, baby, baby Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida Como es Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida Como es Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Pero A lo que te veía A lo que te veía En la noche de los niños En el cielo de los niños Ya sé que te veía Lo juro que yo vi todavía Santear un granito Para por marea Se amaron Al tema que nos detenidas Yeah, 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 yeah Me dijeron que te acabas de dejar Que el mojo que él te engañó Que ella no crece en el amor Que anda suelta igual que yo No sé, pero La noche está pa' desquitarnos Otro chapamá No, que yo también quiero ver Vacilar Trae a todas tus amigas Que yo las voy a poner a fumar Dale hasta abajo, pa' hasta abajo, sin parar, yeah Porque estar soltera está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Ella está soltera Con sus amigas revueltas Va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta Está soltera Con sus amigas revueltas Va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta Ella es fácil y vive en la oda No está lista por un trajecito blanco en la boda Puede perrear con uno como se lo vea sola Batea patinientos Batea patinientos Siempre bota en la oda Bum bum A prueba a ver qué cuerpo Eso te va a caer la orden Descateo Las manos contra la pared Para darle para el piso no pide permiso Si esta sortea sin compromiso Tapa la rumba y hace el dinero Pero yo que soy un bandolero No me gustan como tú Las que no creen en sentimientos Ni un 14 de febrero Ella lo que quiere joder Vacilar Solita pa' romperle el disco Ella lo que quiere joder Vacilar De la tabajo pa' tabajo sin parar Y estar soltera está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Se cansó de los embustes Y a su vida le hizo un ajuste Ey Si la ves en la disco con la de ella No te asustes Puesta pa'l problema Así que no la busques Lévala a volar Como decía Tito Ese culo el traje le queda chiquito La leona no está puesta pa' gatito Ey Y sin ti le va bonito Hoy se siente coqueta Siempre activa nunca quieta Todas las mañas son violetas El corazón no tiene dieta Ey Pa' que ningún cabrón se meta Se dejo en beat otra vez Te ha pichado todas las llamadas Y todos los text Tú no entiendes que hace rato Dijo next La nena está haciendo más tickets Que el ex Eh Ponte, ponte pa' la vuelta Que yo voy pa'l party Si no nos vemos mami en el after party Ponte pa'l problema Ven dale déjate ver Loca que empezamos lo matamos en el motel Ya la suelta por ahí Yo estoy suelto por acá Hacer de wiki wiki como dice La la vuelta Ya la suelto por el corazón Sacó a pasear la maldad Ella no se puede llegar Ella no se puede llegar Ella es lo que quiere joder Vacilar Solita pa' romper la disco Ella es lo que quiere joder Vacilar Dale hasta abajo, pata abajo sin parar Que estar soltera está de moda Hacer lo que quiere y que se joda Estar soltera está de moda Ella no le va a bajar Estar soltera está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Ella está soltera Con sus amigas revuelta, 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 revuelta Ella está soltera Con sus amigas revuelta Papá a la disco ya nadie le ríe Cuento Bacón y baila Nunay, D-Y Chris Sedai Gaby Music Dímelo Nino D-Y Dímelo Pina Nunay Estamos claros de quién es el mejor de todos los tiempos Jefe Luzo como Kandi Lo, 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 N-Y Dímelo Senzi Cuando ustedes me ven Yo sé que tiemblan Yo estoy ready 24 hours El padre Pídame la bendición Tú no metes cabras a la man biche 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 Y si te me pongas nos vamos a switche Yeah Estoy subiendo como espuma Prendiéndole en la cara al que no fuma Ando con adidas veloces como puma El undertaker saliendo de la bruma, y se apagan las luces Prende el wax para que me muse, tú no metes cabra, tú no luces No es el Mercedes, es quien lo conduce Y dime que son retras sin un Jordan que la suce Evita el delay, y si no te ponchamos te damos to the play No existe replay, son Miami sin LeBron y Wey Nos vamos a switcher, aunque me fiche Me tiran pero soy un biche Nueva loquen que me la chiche Yo matando, y tu mirando la fliche Nunos metes cabra, Saraman viches Tu nomes, te cabras, Saraman vi sur Nunos metes cabra, Saraman vi sur Una mente, cabra, Saraman vi sur Uno metes cabra, Saraman vi sur Tu nomes, te cabras, Saraman vi sur Nunos metes cabra, Saraman vi sur Y si no me enfocas, nos vamos a switcher Yo contro la calle sin ser bichote Un melón y pico dentro del pote Yo tengo el pique flowchipostre Shaquille O'Neal de bajo el aro Nadie me quita un rebote La nueva religión, yo soy la nueva era El responsable de que ustedes se cayera Apartamento frente al mar lo tengo de pecera Y el sable dice el directo de la nevera Se bebi de chinga como en prom Yo soy un igua puta punto com En el VIP soy Donald Trump Yo tengo esta gucheta a la fompe Tú no metes cabras a la man biche 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 Y si te me enfocas nos vamos a switche Yo no escucho Lo que ustedes están diciendo ahí abajo Van Bunny, baby, bleh, 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 bleh Chuck Grimms, el jefe Curtis Music, el jefe Mambo Kings Mambo Kings Ya no confío en tu mirada Y tus besos no saben igual Eh Queda algo pero casi nada Y el amor no se trata de intentar Eh Y ya no se siente igual Cuando hacemos el amor Tratar de olvidar Ese ha sido nuestro error Porque hay heridas que no sanan De la noche a la mañana Eh Eh, 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 eh No lo ocultes, dímelo No lo veas peor Haciendo que me amas Haciendo que me amas Eh, 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 eh Recuerdo el día en que te conocí Tu sonrisa después de decir que sí Me besaste y en el aire me mecí Tenía poco pero todo te ofrecí Y este cabrón Ha pasado tantos años Desde que te conozco Y de nuevo somos todos extraños Tus primeros besos los extraños Los polvos en la cocina y en el baño La noche es de cine y cena es para dos Tú te amo, soy en raro Te has cambiado hasta la voz Me siento hasta pendejo Crayéndome todo lo que dice amor Pero es verdad Es tiempo de decir adiós Eh, eh, no sé quién tuvo la culpa Pero ya ni viene el caso Devuélveme mi corazón Aunque sea en pedazo Eh, que yo lo pego paso a paso Pero ya, suéltame en banda Que me atraso Por el bien tuyo Por el bien mío Tú sabes que todo el amor termina en lío Si te veo con otro te sonrío Pa' acodiarnos después de lo que hemos vivido Uno nace solo y solo se muere Se comparte, se disfruta Se ama y se quiere Pero nunca te olvides de quien tú eres No, no Ni por hombres ni mujeres Eh Floor 6 Baby dime si te acuerdas De todo lo que hacíamos hasta que saliera el sol Baby dime si te acuerdas De cuando chingábamos hasta dentro el ascensor Baby dime si te acuerdas De todo lo que hacíamos hasta que saliera el sol Baby dime si te acuerdas De cuando chingábamos hasta dentro el ascensor Yeah, yeah Un vuelvo aquí, un vuelvo allá Yeah, yeah Tú siempre estás puesta pa' una huella Yeah Le gusta gritar, no se queda callar Yeah Y que le deje todas las palabras Yeah, yeah Yeah Si no te quitas el pantalón te lo voy a romper Tú solo quiero chingar contigo Tú solo quiero chingar contigo, no quiero volver Tú solo que no, pero yo sé que me quieres ver Sí, sí, sí Vamos a hacerla en el balcón del hotel Tú eres mi hija del intermedio Y piche famosa buscarla en Wikipedia Dos carones son una comedia Así que pichearle a esto Y baby dime si te acuerdas De todo lo que hacíamos hasta que saliera el sol Baby dime si te acuerdas De cuando chingábamos hasta dentro el ascensor Baby dime si te acuerdas De todo lo que hacíamos hasta que saliera el sol Baby dime si te acuerdas De cuando chingábamos hasta dentro el ascensor Yeah Sola nunca te dejé Aunque después me alejé Mami yo te trabajé Bellaquera te bajé Ahora todas mis prendas son 24 kilates Baby yo voy a ser tuyo hasta el día que me mate Si quieres venir te dame un call Ponte en cuatro y no te quite la concol Tú eres otra bajo efecto del alcohol Baby vamos a hacerlo como antes en el alcohol Si quieres venir te dame un call Ponte en cuatro y no te quite la concol No Tienes otra bajo efecto del alcohol No 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 Tienes otra bajo efecto del alcohol No me vuelvas a decir, bebé, yo no soy tuyo ni de nadie, yo soy solo de mí No me vuelvas a decir, bebé, ya tú lo sabes que yo no estoy ni un poquito pa' ti No me vuelvas a decir, bebé, yo no soy tuyo ni de nadie, yo soy solo de mí Y no me vuelvas a decir, bebé, ya tú lo sabes que yo no estoy ni un poquito pa' ti Yeah, yeah Lo nuestro ya se murió, lo siento si te dolió, no fui yo quien decidió, fuiste tú que lo odió Que pa' te cancelo de nosotros, no me rompiste el corazón, ya yo lo tenía roto Por eso ni te amo ni te odio, alzando botellas en tu velorio Yo, esta noche me amanezco, que me quisiste, te lo agradezco Ey, pero no te pertenezco, hoy voy pa'l agua pa' ver que pesco Baby, te doy un atraso, con lo que tú quieras en Facebook que yo no te voy a hacer caso Y no me vuelvas a decir, bebé, yo no soy tuyo ni de nadie, yo soy solo de mí Y no me vuelvas a decir, bebé, ya tú lo sabes que yo no estoy ni un poquito pa' ti Yeah, a ti nadie te llamo, arranca pa'l carajo Hoy es noche travesura, hoy es pata abajo Quieres vacilar, te tengo un atajo Son de recetario que un pana me trajo Yeah, yeah, yo nunca la dejo caer Hey, dale en rola pa' prender Bebé, ¿de qué cojones eso fue ayer? Uh, sorry, te tocó perder Ey, me vio con otro y se murió Y mi mami, ¿qué te dio? Me cago en la madre que te parió Contigo yo no vuelvo ni pa' Dios, yo lo que quiero es perreo Yo no como miel, dime, no pa' el bellaqueo En bajita no me veo La madre del que me jode el jangueo El jangueo Hoy mismo lo va a explotar El precio ni voy a preguntar Fumando en la Gucci y nadie lo va a notar Estoy burlao, me tienen que soportar Porque hoy cobré, hoy mismo lo va a explotar El precio ni voy a preguntar Fumando en la Gucci y nadie lo va a notar Estoy burlao, me tienen que soportar Sigan metiendo pilas que se les va a agotar Sigo en el saque, yo no pienso rotar Lo real es, con una mano lo puedo contar Tengo a los falsos en la mirada, cuesta un día apretar Le dimos a currir a Clay Se cayeron con el stay Hacerle hustle en every day Y mírame cabrón, ahora soy rey Y en Miami soy lebrón con el 6 Casi ano en PR pa'l 9-6 No entiendo que tú dices, what do you say? Ey, ey, ya entendí Me estás fronteando con una baby Que ella yo le di Fui pa' los billboards, pa' los grammy Y yo no te vi Nah Soy leyenda Ninguna subió como yo subí Ey Un millón por show Ey, ey, ey No puedes fumar en aquí ¿Qué tú dices? Yo no te entiendo Que tú no puedes fumar aquí adentro ¿Qué? Bueno Yo no veo ningún letrero que diga eso aquí Yo vengo a gastar la funda todos los días aquí Dime un segundo Boss, tenemos una situación Ey, ey, ey ¿Qué pasa con la comisión? Este hombre está diciendo que no puedo fumar aquí Ey, hombre ¿Cómo vas a actuar divertido con el gran maldito? ¿Qué? Pero, boss Boss, mi a** Tú estás tirado Get out of here Get out of my face Leave the jacket in the goddamn closet Get Bye, bye Sorry about that, Benito No, body, boss Smoke out Thank you El hombre está en el momento del polo norte Número uno, Billboard ya envía el reporte Los veo de lejos y ninguno tiene el porte Para ser estrellas Nah Tú sigue mis pasos pero no llena mi huella Ah Saben que estoy en la disco Cuando ven pasar más de cien botellas Porque hoy cobré Y hoy mismo los va a explotar Ey El precio ni voy a preguntar Ey Fumando en la Gucci y nadie lo va a notar Estoy burlao, me tienen que soportar Porque de hoy cobre y hoy mismo lo va a explotar El precio ni va a preguntar Fumando en la Gucci y nadie lo va a notar Estoy burlao, me tienen que soportar Diez en punto de la noche y salgo como de costumbre Prendas en diamantes que siguen cuando me alumbre Me diferencio de la muchedumbre A mi estilo puede que no te acostumbres No sé si irme en el Mercedes o en el Maserati Modelos extranjeras que me dicen papi Están tirando al cel, ya me quieren ver Seguramente ya están locas por coger Pero soy yo quien le llevo la champaña Si no es como él, la rubia no se baña Me voy de viaje y a las dos horas me extraña O mejor dicho, el dinero que me acompaña Soy todo un fasa en la ciudad del sol No voy a tiendas, pero yo soy dueño del mall Soy cristiano después de meter un gol Tengo a francesas hablándome en español y siempre Mucho Gucci, mucho fuera Louis Vuitton Yo no soy retro, pero tengo toda la colección El califa, Kush, tengo la conexión Para Avenue Miami Beach, mi dirección Todo es superficial, nada real Nada raro que el dinero no pueda comprar Dejas con vista el mar Es lo único que tengo pa' poder pasar Otra noche en Miami Otra noche en Miami Otra noche en Miami Otra noche en Miami Otra noche sin ti Otra noche sin ti Supuestamente ya yo te olvidé Pero son las 11.34 y de ti me acordé No te veo desde que me mudé Pero soñé contigo anoche y te saludé Tratando de sellar las cicatrices He estado con modelos y con actrices Seguramente yo nunca las quise Seguramente no sé ni por qué lo hice Y en el garaje estar Berlí que tanto quería Se me montó pa' fumar imaginando que lo guías Ya me cansan los trizones y las orgías Ya me cansa que mi vida siga vacía Y recuerdo que me lo decías Que si no cambiaba te perdía Como quisiera volver esos días Ahora que soy rico no tengo lo que tenía Pues mi Rolex no es igual que tu sonrisa Y con esta puta no me gusta compartir la frisa Si piensas volver me avisa Mientras yo sigo solo Otra noche en Miami Otra noche en Miami Otra noche en Miami Otra noche en Miami Otra noche sin ti 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 Otra noche sin ti